...tras la muerte de Raúl Reyes. Según la Casa de Nariño, la Cancillería deberá buscar en los próximos días los acercamientos con las autoridades diplomáticas de Ecuador para restablecer las relaciones binacionales. El presidente de la República de Colombia confirma de nuevo su total disposición para reanudar relaciones diplomáticas con el gobierno del Ecuador de manera inmediata y sin precondiciones. Los dos gobiernos fijarán los parámetros de reinicio de las relaciones diplomáticas. La decisión se tomó una semana después de celebrada la cumbre de la OEA en la ciudad de Medellín.